En la sesión de ayer pudimos comprobar cómo nuestro selectivo rellenaba casi por completo el gap bajista que dejó el precio en la sesión del 25 de junio en los 11.106 puntos. El máximo de ayer se marcó los 11.100 puntos, por lo que se puede dar por rellenado en su totalidad. Llegados a este punto tenemos de huecos o gaps rellenados que no cerrados, lo que quiere decir que tanto el soporte que le confiere el hueco alcista a los de 1876 como la resistencia de los 11.106 puntos siguen intactos. En teoría, lo primero que suceda, es decir, cerrar el hueco bajista o anular el hueco alcista, debería ser la señal, la pista, del que sería el siguiente tramo en tendencia de corto plazo. Y mientras tanto, a esperar acontecimientos.